Bienvenidos a Relax Barber Music, un canal de música para dormir y predicación del evangelio verdadero. En este video vamos a hablar sobre Filemón. Vamos a centrarnos más ya a un estudio. Ya hablamos de la fortaleza de Dios y de costumbres paganas. Bueno, ahora en este video vamos a hablar de Filemón, que es una epístola del apóstol, el autor obviamente, Pablo. El tema se trata sobre el amor fraternal. Las palabras clave aquí es hermano. Y para mí el versículo clave de este capítulo, este es de los capítulos, digamos, más cortos de la Biblia, solamente una página. El versículo 11 es para mí una de las palabras claves de este capítulo. El cual, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vamos a ver cómo eso repercute en nuestra vida. El capítulo cuesta con 25 versículos, solamente es eso el capítulo, pero es un buen libro para iniciar a estudiarlo. No quiere iniciar tan agresivo estudiando Apocalipsis, porque va a tomar mucho tiempo. Entonces, vamos con uno más corto. Vamos, y ahí se ve que estamos en Semana Santa. En este momento estamos, creo que, sábado. Hoy es sábado donde estoy grabando este video. Tal vez estuvo, no el sábado, pero se va a subir hoy. Comenzaremos con la salutación. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz para vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Aquí, digamos, los personajes principales son Pablo, Onésimo y Filemón. Ahorita vamos a tocar esto, vamos a ver el versículo completo. Digamos que un personaje secundario podría ser Timoteo, que se toca bastante. Subtítulo. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes al Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí, vemos el amor y la fe de Filemón. Y gracias a mi Dios, siempre hay que darle gracias a Dios por todo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Eso, Pablo se lo está diciendo a Filemón. Hay que tener en cuenta que esta carta Pablo la escribió cuando estaba preso en Roma, ya que Pablo tenía, para los que no conocen antes de ser apóstol era Saulo, pero ahora se llama Pablo. Pablo tenía ciudadanía romana, lo cual le permitía unos privilegios, y gracias a esos privilegios podía escribirse desde prisión. Y obviamente estaba como en una casa prisión. Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque Cristo Jesús le dio la autoridad para enseñar a la fe, porque Él aprendió del Maestro. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Cuando se refiere a mi hijo, no, no, obviamente no es de sangre, sino porque se casó, no tu esposa, ni hijos. Cuando se refiere a, te ruego por mi hijo Onésimo, es como te ruego por este discípulo mío, a quien engendré mis prisiones, fue por, ahorita voy a explicar más bien esto. En lo cual, en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí no ser útil. Ese es nuestro versículo clave. El cual vuelvo a enviarte tú, pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que el lugar tuyo me sirviese, en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quiese hacer sin tu consentimiento para hacer tu favor, no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tipo para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto la carne como el Señor. Así que me tienes por compañero, recibele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte aún tú mismo te me debes también. Si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, inmeoradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, Espíritu, con vuestro Espíritu. Amén. Bueno, a ver, vamos a explicar esto. Aquí se refiere a que Onimo era un esclavos, en ese tiempo total se sabe que se compraban esclavos, actualmente, ilegalmente, en algunos países africanos, pero en ese tiempo era normal comprar esclavos. Los que tenían más dinero podían comprar. Bueno, Filemón parece que era una persona adinerada, pero Filemón creyó en el Señor Jesucristo. Y una vez que Pablo fue a su casa y también habló de Onésimo, y Onésimo también creyó. ¿Qué nos quiere decir esto? Onésimo escapó de Filemón. No se sabe razón, puede ser que le robó, no sé a qué se diga que le estaba Filemón. Probablemente llegó a Roma, donde estaba encarcelado Pablo, con dinero que también tal vez le haya robado a Filemón. Pero, Pablo decía que Onésimo ya no era un inútil. Se refiere inútil. Se refiere a que no, no hace nada por compartir el Evangelio. No, no puede ayudar en nada para compartir el Evangelio. Mas, él ya conocía a Cristo, y solamente con compartir la verdad, ya es útil para el Señor. El cual en otro tiempo te fue inútil, porque no fue cristiano al inicio. Pero a mí no sé útil. Onésimo creyó. Onésimo ya era útil para compartir el Evangelio verdadero. Y Pablo quería Onésimo en sus prisiones, mas él no quiso, porque él tenía que regresar de nuevo con Filemón a resolver esos problemas. Pero, algo muy interesante, muy interesante. Lo que noté aquí, en Filemón. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Pero cuanto más, tanto en la carne como en el Señor. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes bien. ¿A qué se refiere esto? Un ejemplo. El fiel, si el esclavo, si Onésimo se llamaba el esclavo. Onésimo le debe algo a Filemón, porque en el caso de que Filemón le haya revelado la verdad del Evangelio, o le haya permitido algunas cosas, Pablo también. Bien, ¿en qué aspecto? A Filemón le debía, entonces, a Pablo eso. Pablo fue comoestro de Filemón, en la fe, como su discípulo. Entonces, aquí se quiere referir que, si él puede ser maestro de Onésimo y enseñarle más sobre el Evangelio, Pablo también hizo lo mismo con él y no le cobró. Pero algo bastante curioso es que, recibirle como a mí mismo, aquí nos quiere decir que, cuando digo que recibirle como a mí mismo, ya no sería como un esclavo, sino recibirle como un hermano en Cristo, para poder ayudar a compartir el Evangelio verdadero. Así sería bastante el estudio de Filemón, es un estudio, este es un resumen del estudio, por decir, porque, esto se puede agarrar muchísimo tiempo, pero, para no ser tan largo, es un resumen del estudio. Un ejemplo, los siguientes estudios pueden ser también, sobre Pablo, pero la poseería un estudio muy largo. Ahí veremos que podemos seguir compartiendo del libro de conocimientos infinitos. Pero, no, porque, déjenme buscar algo, tío. Aprovechando que aquí Romanos, en Romanos también hay muy, muy buenos, muy buenos versículos. Romanos podría ser uno de los siguientes que podríamos, uno de los siguientes estudios que podríamos realizar. Un ejemplo, tenemos Romanos 8, versículos 38 y 39. Antes de terminar con el video, reafirmar algo muy importante. Obviamente, la carta de los romanos la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni protestantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, no nos puede separar del amor de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Cristo. No existe cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Aunque bueno, si existe una, mismo. Tú mismo te puedes separar del amor de Cristo. Cristo te va a seguir amando, mas tú sí lo puedes dejar de amar a Él. En mi caso, sí, no. Yo, el amor es recíproco. Obviamente, yo soy pecaminoso. Cristo no va a mi ser más que yo imagino. Pero intento siempre seguir su senda perfecta. Espero que les haya gustado el estudio de Filemón. Y tal vez sigamos subiendo más estudios, o hablando de otros temas importantes. Bye. ¡Gracias!